Ven Adri, ven, 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 que venga, pues sí, nunca participa, ven acá. No, pero hoy no, mira, ponte en medio. Apárrenla de la trabolla. Ponte en medio Adri, digo, ponte aquí adelante, aquí adelante. Es sencillo, adelante, adelante. Solamente le voy a hacer pi, pi. Sí, yo, tú a mí, no, yo, aquí para que no haya falla. No, no, a su novia, a su novia. Bueno, entonces a la novia. Te da pena. Ale pipí, ale pipí, y tú y yo, nomás aquí. A la novia, sea un orificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo. Va de largo, hey, se regresa. Si me encuentro en la puerta parada, me toco el pito. Va de largo, se regresa. Si me encuentro parada en la puerta, me lanza un piropo y dice Adri. Pipí, pipí, ese es cada ratito que pase viejito y me toco el pito. Pipí, pipí, ese es cada ratito que pase viejito y me toco el pito. Pipí, pipí, siempre vivo pendiente. Pipí, pipí, con el viejo me toca. Pipí, pipí, vivo pendiente. Pipí, pipí. Ahí está. Gracias, Adri. Ya me salió mejor porque no bailé. La pasilla, la pasilla. Subo ahorita. Tengo todavía condición y subo las escaleras. Una vez hasta se apanicaron y pusieron periódico. ¿Cómo dijo? Subí, todos pusieron periódico, mira, me tenían miedo.